Llamar a la reflexión a los trabajadores de Volkswagen a volver a reunirse en un proceso de consulta, entre ellos, sobre el tema del aumento salarial, ya son los mejores pagados del país y de llevarse a cabo, de aceptar la propuesta que serán por mucho mejores pagados que cualquier planta automotriz. Los llamo a la reflexión, solamente lo que puedo hacer, parece que quienes participaron no fue ni el 50% de los trabajadores, hoy tienen que llevar a cabo una reunión, la siguiente, antes de la fecha del llamado a huelga, en la que participen todos, todos, y que respeten las decisiones sindicales también, del sindicato, qué bueno que se consulta, esa es parte de la reforma laboral que se hizo, pero llamo a la reflexión, de verdad que sí, ojalá y hubiera, todas las empresas del país fueran tan socialmente responsables como la Volkswagen, entonces yo los llamo a la reflexión, cuiden su trabajo, cuiden la fuente de su trabajo, cuidenla, a todos les digo eso. Y en el tema de que...